La verdad que muy bien, tuvimos una muy buena protemporada, se sumaron varios refuerzos, todos muy buena gente, se acomodaron muy rápido el equipo, todos con muchas ganas de triunfar y de dejar todo por esta camiseta, así que la verdad que estamos contentos, los amistosos que hicimos fuimos mejorando a medida que fueron pasando cada partido y bueno, pudimos cerrar un buen partido el viernes pasado con talleres de local, con nuestra gente y con la victoria nos cerramos contentos. Sí, el análisis fue un poco de bronca de venir también durante todo el torneo y haber terminado no como esperábamos nosotros, pero también el análisis es bueno porque obviamente también llegamos muchos jugadores en ese torneo, que nos fuimos acomodando al plantel, al equipo que ya estaba desde antes, por ahí nadie esperaba esa campaña también, entonces es positivo también lo que hicimos, de meter a Newells en una copa nuevamente y bueno, obviamente se hicieron bien las cosas dentro de lo que fue dentro de la cancha, lo futbolístico, así que estamos contentos también. Un equipo muy intenso, muy intenso y con muchas armas para atacar, lo que estamos trabajando siempre en la pretemporada fue eso, tratar de recuperar la pelota lo más alto posible en un campo rival si es posible y de ahí enseguida atacar el arco rival, así que eso es a priori lo que se van a encontrar. Muchísimo, la verdad es como te decía recién, la verdad que todos los refuerzos que han venido vienen con muchas ganas, vienen con mucho rodaje, todos vienen de jugar en otros equipos, de ser titulares en sus equipos, entonces eso también te suma mucho, hoy por eso no fueron muchos jugadores de jerarquía, pero bueno, vino gente muy importante también que va a sumar dentro del grupo y obviamente dentro de la cancha también. Son jugadores del club prácticamente, Lucho hizo toda su carrera, sus inferiores acá y el negro hace seis años que está acá en Newells, entonces ya tienen ese sentido de pertenencia como lo tenían por ahí las grandes bajas que tuvimos este mercado de pases. Así que es importantísimo siempre tener gente así, gente que quiere el club, este es un club muy lindo, un club muy grande que obviamente se hace querer enseguida, también por la gente que tiene y bueno, por lo importante que siempre fue en el fútbol argentino. No, es una motivación extra para todos, para el plantel en general, porque que debuten chicos es muy bueno también para el club, entonces eso le da jerarquía al club, le da jerarquía al plantel, le da jerarquía a ellos mismos también, ganar experiencias, saber que pueden jugar en un club grande, la verdad que está buenísimo, hoy por hoy el plantel es de muchos chicos, de todos los que vos nombraste y de muchos más también, que por ahí algunos todavía no han debutado, que están ahí por hoy integrando este plantel, este plantel corto que tenemos, que necesitamos de todos, entonces tiene que dar el salto rápido y saber que son importantes. No, no, creo que hoy por hoy hay muchos líderes dentro del plantel, por suerte por lo que te dije recién, todos los chicos que han venido, se sumaron muchos chicos de inferiores, eso es verdad, también los que han venido también ya tienen su trayectoria, entonces entre todos tiramos para el mismo lado, tiramos para adelante por el bien de Newell's, después obviamente está Lucho como capitán, Figueroa como hablamos recién, que ya son parte de esta institución, y nosotros también ya nos sentimos parte y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de llevar a Newell's al buen camino. No, tener la continuidad del partido a partido, terminar de agarrar la confianza, también de seguir conociendo a mis compañeros, y nada, siento que eso, por ahí el semestre pasado, si bien jugué varios partidos, por ahí me faltó demostrar un poco más todas mis características, y mi fuerza entró a la cancha, entonces eso es lo que hoy busco para este Newell, y obviamente dejar todo en la cancha para que a Newell le vaya bien. Un entrenador muy intenso, que le gusta trabajar, le gusta trabajar mucho de lo táctico, muy buena persona también, pero básicamente de lo futbolístico, es un entrenador que le gusta mucho la presión, la presión arriba, y atacar, tratar de recuperar el arco rival, y tratar de atacar todo el tiempo, porque obviamente cuando uno engancha esa idea está muy bueno. Traté de vivirlo con tranquilidad, para no desviar la cabeza, y enfocarme solamente en lo que es Newell's, en lo que es los entrenamientos del día a día, por eso, digo, tuvimos un grupo muy bueno, y ahora también tenemos un grupo bueno, con muchos chicos positivos, de pensamiento positivo, de gente que más allá de los problemas que puede haber, siempre tiraron para el mismo lado, para adelante, y seguir entrenando el día a día, para llegar bien al primer partido del torneo. Pelear lo más alto que podamos, y darle las alegrías a los hinchas de Newell, como ellos nos dan cada vez que están en la cancha, con cada victoria que se les pueda dar, que siempre es para ellos. ¡Gracias!